Pues después del año que ha sido y de todo, para mí personalmente ha sido una satisfacción muy grande, era algo que necesitaba personalmente y de todos los competidores que había, ser una de las elegidas ha sido algo muy grande para mí. Pues la verdad que es muy orgullosa porque ha sido difícil, había mucha gente, ha sido un campeonato con mucha gente y ser seleccionada para mí ha sido un orgullo. La verdad es que tenía un montón de ganas de saber el resultado de la selección y teniendo en cuenta que años anteriores también había estado en el Campeonato de España, tenía aún más ganas de repetir la experiencia. No ha sido fácil, la pandemia nos la ha puesto muy difícil, nos ha retrasado los campeonatos, el entrenar con mascarilla, la hora están abiertos los gimnasios, ahora cerrados, nos la ha puesto difícil, pero aún así nosotros le hemos echado ganas y le hemos puesto todo nuestro empeño para que fuera lo más fácil posible. Pues la verdad que no ha sido fácil, la mascarilla también ha tenido lo suyo porque ha asfixiado un poco más y todo. Además de las horas que hemos tenido que echar extra, teniendo en cuenta las fechas, que no es en invierno, es más en verano, la calor y la mascarilla, pues es un poco más agobiante. Hombre, expectativas siempre buenas, ¿no? Vamos con ganas, vamos con energía, lo hemos hecho ya todo aquí, vamos simplemente a demostrar todo lo que sabemos y a poner en práctica lo que hemos estado entrenando. Pues ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a darlo todo y me gustaría ganar, pero si no pasa nada, pues me sentiré orgullosa por haber llegado y haber dado todo de mí. Yo siempre pienso en que tengo que ganar porque si pensara en un objetivo más bajo sería como algo decepcionante para mí, entonces yo siempre pienso en el objetivo más alto, que en este caso es la medalla de oro. Los premios siempre se los dedico a toda mi familia, que son las que están aquí apoyándome y la gente, pero en especial siempre se los dedico a mi abuela, que yo sé que a ella siempre le ha gustado esto y hubiera estado muy orgullosa de mí, de donde estoy llegando. Pues la verdad que se los dedico a mi familia, que ha estado apoyándome de todo momento y sobre todo a mis padres, que son los que me han permitido todo esto. Sobre todo a mi madre porque es la que me permite venir a los entrenamientos y poder disfrutar del King Boxing y también a mis amigos porque son los que me han apoyado en el recorrido.